¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenido a Canarias Noticias en este ya martes 6 de junio de 2023. Estamos esperando a Oscar. Se dio una alerta por parte de la EMED diciendo que entre la tarde noche del lunes, el amanecer del martes, tendríamos a Oscar sobre nuestras cabezas con una tormenta importante de agua, lluvia y viento. Parece ser que de momento esto no es así. A lo mejor nos ha pasado rozando, a lo mejor llegará un poco más tarde. Veremos qué ocurre a lo largo del día porque la EMED sigue diciendo que esta noche puede haber lluvia, mañana también, pero no de esa forma que algunos preveían, afortunadamente, porque vientos de 90 kilómetros por hora pueden ser muy dañinos. Ojalá que la situación se mantenga así y no pase a mayores. Tenemos que hablar de los pactos. Prácticamente el gobierno canaria está ya conformado entre Coalición Canaria y Partido Popular. Siempre tendrían un apoyo externo de Vox, siempre podían tener un apoyo externo de los comeros o de los herreños, de modo que por esa vía ya al Partido Socialista no le queda una. Ya sabe que ha perdido, ha ganado, pero ha perdido. Suele ocurrir este tipo de cosas. Salvo para Mareno Rajoy, que dice que tiene que votar la lista más votada. Vaya sujeto este. Vamos a cambiar a Pedro Sánchez por Feijóo, no Mareno Rajoy, perdón. Feijóo es una concatenación de ideas, ¿verdad? Son estilos muy similares. A lo mejor cuando llegue el Partido Popular tampoco cambia nada. Quién sabe. Bien, no hay lista más votada, afortunadamente, y el Partido Socialista se va a la oposición. Bueno, en Telde se ha producido ya un pacto entre cuatro fuerzas políticas, SIUCA, Partido Popular, Coalición Canaria y más por Telde. En el Cabildo de Tenerife también está Coalición Canaria y Partido Popular. En Lanzarote también hay otro acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular. Y en Fuerteventura ocurre una cosa muy curiosa. No hay un pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular, que lo podrías ver, y Coalición Canaria opta por ir con los socialistas. Es decir, con los del Tito Berni, nunca mejor dicho, que están allí ubicados, en Fuerteventura. La política es tremenda. Bien, la inmigración. Miren, casi 500 personas en cuatro días y medio. Anoche ha llegado otra nueva embarcación con más inmigrantes. Y a ese ritmo, en un mes podemos tener aquí a 3.000 personas de nuevo pagando con nuestros impuestos cuando nadie ya tiene un duro en Canaria. De modo que, o cortan esto, esta noche vamos a hablar del sultanito y de Marruecos, porque se puede estar dando una situación en Marruecos muy peligrosa para España, también para Canaria. Muy peligrosa para España, lógicamente para Canaria, que los tenemos ahí a 80 kilómetros. Lo comentaré, porque el rey está enfermo, el sultanito Mohamed Sesto está enfermo. Lo lógico es que le sucediera a su hijo. Lo ampliaremos esta noche. Pero, amigo, el hermano del rey puede estar haciendo maniobras para cargarse al hijo de Mohamed Sesto y ocupar el trono. Les tengo que decir que el padre de Mohamed Sesto, Hassan II, murió... ¿A qué no saben qué día murió el padre de Mohamed Sesto? Murió justamente un 23 de julio, el día de las elecciones nuestras, pues, Mohamed Hassan II murió de un infarto el 23 de julio de 1999. La herencia le heredó Mohamed Sesto, que era el débil de los dos hermanos, pero este tiene con datos de... Vamos a ver, lo explicaré mejor esta noche. Lo cierto es que siguen llegando inmigrantes y, además, en cantidad enorme a las islas. Por otra parte, esto es Aldi. Aldi en las palmas de Gran Canaria, también líder, son dos supermercados alemanes, y habría que hacer un boicot contra estos dos supermercados. Vamos a ver. En el libro de la fresa de Huelva, resulta que hay un... parlamentarios alemanes, parlamentarios no es una comisión de la Unión Europea, parlamentarios alemanes, se presentaron ayer en Madrid con ánimo de ir hasta Doñana para ver qué pasaba con la fresa de Huelva. Afortunadamente no llegaron hasta allí, porque lo que tenían que haber hecho los agricultores en Huelva es sacarlos a borrazos de todos y mandarlos para Alemania otra vez. ¿Qué es eso? ¿Que parlamentarios de otro país vengan a cuestionarnos a nosotros lo que hacemos aquí? Ah, pero es que Teresa Rivera los había asusado para que llegaran aquí con el ánimo de meterse con el Partido Popular por la gestión de Doña Ana, que es la misma gestión que llevaba ante el Partido Socialista. El gobierno de Pedro Sánchez es un desastre absoluto, es traidora España, ideología por encima de cualquier interés que tenga nuestro país, hasta el punto de decir, oiga, vengan aquí a investigar, no a la Unión Europea, repito, sino a parlamentarios ecologetas alemanes, que después resulta que se cargan las centrales nucleares en Alemania, pero tienen minas de carbón al aire libre y explotando el carbón, con lo contaminante que es. Y nosotros aquí, el gobierno, dándole pábulo a esas políticas ecologetas de los verdes de Alemania. En fin, Aldi, se plegaron al boicot a las fresas de Huelva y en Alemania dijeron estos dos supermercados que no iban a comprar fresas de Huelva porque hay un interés con los agricultores alemanes. Es competencia. Una cosa que puede ser competencia entre un otro país y otro respecto de la fresa, lo convierten en política, presionan a los supermercados alemanes y entonces uno tiene que decir, oiga, como quiera que están presionando en Alemania para que no se compre un producto español, no compren en esos supermercados alemanes y se acabó la historia. Afortunadamente han dicho, tanto Aldi como Lidl, que no, 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 que ahora ellos van a comprar fresas de Huelva, que le den. No les compre nombre, no se lo merecen. En fin, en Ingemón todavía tenemos a los empleados pendientes de que les paguen sus nóminas. Siguen protestando, esa protesta es de ayer. Siguen protestando porque no le pagan la nómina. Si no le pagan la nómina, el mantenimiento del Negrín, ¿quién lo lleva? ¿Quién lo lleva? ¿Quién está garantizando que el Negrín esté funcionando correctamente si los trabajadores están en esa protesta? Porque simplemente no les pagan. A ver, que intervenga el gobierno de Canarias, hombre, que no lo está haciendo, por cierto. Y por último, les voy a mostrar un vídeo de la abogada canaria que estuvo el otro día en el recuento definitivo del voto en los juzgados aquí en Las Palmas. Lo que cuenta es simplemente increíble. Un juez decide que hay que parar el recuento de esos votos porque como no hay incidencia, no hay que seguir abriendo sobres. ¿Cómo? Y si dentro de esos sobres hay películas de Popeye y el Marino Soy, ¿qué pasa? Es tremendo. Si esa es la justicia y esa es la forma de respaldar una democracia en España, en la Junta Electoral, imaginen lo que puede ocurrir. En fin, les dejo con este vídeo y mañana volveremos más o menos a la misma hora. Buenos días a todos. Este vídeo es solamente para contarles cómo ha ido esta mañana el escrutinio general. Como saben, nos hemos personado en la Ciudad de la Justicia, en Las Palmas de Gran Canaria, para ser testigos directos del recuento, tanto en la Junta Electoral por zonas como en la Junta Electoral provincial. Nos hemos dividido en dos grupos, uno ha asistido al escrutinio de los ayuntamientos y el otro grupo ha asistido al escrutinio del Cabildo. De entrada no hemos tenido ningún problema, nos han dejado entrar porque es un acto público, se ha llevado a cabo de manera formal, en principio no hubo ningún problema, se resolvieron, hablo de la sala en la que estaba yo, que era la del escrutinio de los ayuntamientos. Se han resuelto de entrada las pocas incidencias que había, que eran dos o tres, y una vez resueltas las incidencias han procedido al recuento de los votos, de los votos, no, de las actas, de la suma de las actas de cada mesa. Han empezado de manera alfabética por el municipio de Aruca, y cuál ha sido nuestra sorpresa, que cuando llevaban la apertura de tres o cuatro sobres, de las tres o cuatro primeras mesas de Aruca, el juez, uno de los jueces miembros de la Junta, que ha llegado un poco más tarde, pues le ha dicho al resto de miembros que no, que no valía la pena estar abriendo los sobres, que era una pérdida de tiempo, que no podían estar todo el día allí, y que no iban a abrir más sobres, que simplemente iban a abrir los sobres de aquellas mesas donde los apoderados reclamaran algún tipo de incidencia, pero que el resto no se iba a abrir ningún sobres más. En ese mismo momento he preguntado a todas las personas que se encontraban en la sala si había algún apoderado de Vox. Mi sorpresa fue que no había nadie de Vox, y simplemente fue el apoderado del PP el que hizo algún tipo de reclamación respecto a algunas mesas, y visto lo visto, visto que se iban a pasar la ley por el forro y que no iban a cumplir la ley electoral, es decir, que no iban a proceder a la apertura de los sobres y al recuento de nuevo o a la comprobación y a la suma de las respectivas actas, pues hemos decidido abandonar el lugar y nos hemos ido. Así que nada, en breve haremos la edición del vídeo y lo subiremos al canal para que vean cómo funciona la democracia de España. Un saludo a todos. Chao.